Bueno pues amigos, se llegó la hora de hacer el juego que tantas veces esperaba, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, pues como ustedes pueden ver a las personas les gustó, a una de suscriptores les gustó eso, entonces vamos a hacer un... A una de suscriptores les gustó el juego del palo que está allá, miren, como ustedes pueden ver. Es muy divertido más que todo, pues buenos días a todos. Es que está muy enredado a los superestados. Dijo que ese juego sí era divertido, que no sé qué, empezó a decir con nosotros. Y nos dijo que sí, y nos dijo que el que cruce ahí, pero dijo que iban a echar más agua y todo eso, para que se pongan más lisos y si iba a ganar dinero, dijo. Sí, así dijo, el que cruce luego sin caerse, entonces como van a ir a ver, vamos a ir a ver allá el palo, vamos a ir a ver cómo está. Primero van a enfocar cómo está de seco el palo, van a verlo. Está bien sequito. Miren, el palo por ahorita está... El palo por ahorita está seco, amigos, miren, ven. Está seco el palo todito, está... Está sequecito. Y ya cuando se le habrá echado el agua, pues se habrá... Este palo, amigos, lo cachamos acá en el rico. Sí, al silencio, como ustedes pueden ver. ¿No? No, que me duele la cariña. Este... ¿Vas a hacer el juego? Sí. ¿Vas a hacer el juego, pues? Me vas a caer. ¿Vas a caer? No, 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 no. No está lejos. No está lejos. No está lejos. No está lejos. No le dan aceite aquí. Aquí sí que está uno de aquí. ¡Ay! ¡Ay! pero si trajeron ropa mucha traje de ropa vamos tipo que no si es porque aquí hay unos van a caer hay otros que no hay otros que se van a salvar pero por mi criterio si trae el short o trae en pantalón como se llama se deberían que cambiaron short trae eso que entonces para que no para que no así como tiene para que no te ensucies eso porque no te ensucien eso pues se deberían que ir a poner el short para digo yo pues bueno mi criterio mío sí para mí andrea y ahí trae mi bikini miren de vez a cargo un boxer corinthia galletera y ahí viene como ustedes pueden ver no se cae nadie porque es con ella puede entonces como pueden ver ustedes no no les voy a decir la cantidad de dinero que mandó la sucritora no no les voy a decir la cantidad de dinero que mandó la sucritora este bueno como usted puede ya ya entonces pusieron atención a lo que les estaba diciendo entonces si si pusieron atención más que lo que dije que no iba a decir la cantidad de dinero que hasta después se le iba a dar así va así va así dijo si merito es pero estamos esperando que se cambien las chicas también pero no 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 me dio mochilas no No, ahí está, atrás del volador, no está en la mano. ¿Usted sabe dónde iban sus cosas? ¿Usted muy bien sabe dónde iban sus cosas? No está, si ya la busqué, por eso le pongo a preguntar si no me la vieron. A veces solo la vimos. ¿La deja ahí en el palo o no está? ¿La deja ahí en el palo? Le dice, pero dejo, no está tampoco. Yo no sé. Búscalo bien, tal vez puede ir. ¿Tal vez allá adentro con la vida o no? No, no está, tampoco. Entonces no, entonces. Ni güey, conmigo. Sí, a veces nos vamos a cambiar adentro, entonces dejamos la mochila olvidada ahí adentro. Por eso le digo yo a veces, le dije yo a ella que tal vez allá adentro lo dejo con la vida. No sé, deberías ir a buscarlo muy bien. Pero no está, si ya lo fui a buscar, por eso apuntan que si no me la vieron. Mucha. ¿Ya lo he comenzado, eh? ¿Quién es? ¿Alguien? 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 ¿Por la vi? ¿Ah? ¿Lista de agua? ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, ve. Hay uno de blanco allá. Vamos a ver. Mi mamá que espiando está. ¿Quién es? Va para acá. ¿Quién es? Es el Mario. ¿Ah? Es el Mario. Es el Mario. El Mario es. Para la cara. Y nosotros aquí grabando. Por eso le lo llamamos y no contestó. Sí. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué tal? ¿Vos qué tiene la paro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No se mira bien? Porque hay rama. ¿No lo vieron? ¿No, no, mochina? ¿No lo vieron? No, no, mochina. ¿Quién está bien? ¿No se mira bien? ¿Viene aquí? ¿Mario? 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 ¿Qué es? ¿Mario? 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 ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? ¡Cálmate, cálmate! ¡Vas a venir! ¡Pase, pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase! ¡Saber, creo que te hacía! ¡Saber! ¡Saber! ¡Está muy retirado! ¡Estoy hablando por teléfono! ¡Cuidado, playestina! ¡Saber, muñe, respeto! ¡Saber, cálmate! ¡Saber, cálmate! ¡Saber, cálmate! ¡Saber, cálmate! ¡Dá, cálmate! ¿Qué están haciendo? ¡Dá, cálmate! ¡Dá, cálmate! ¡Dá, cálmate! ¡Dá, cálmate! ¡Dá, cálmate! ¿Saber, cálmate? ¿Saber, qué están haciendo? ¡Calma, cálmate! ¡Cállmate! ¡Calma! aquí quédense, aquí quédense ahorita la pon qué color es tu mochila qué color es tu mochila tu mochila carga ya tu mochila carga ya espérate, espérate tienes acá tu brasier está volviendo el calzón de la chelica está haciendo mi de verdad de verdad de verdad de verdad espérate, espérate espérate, espérate 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!